Llegó el innovatón ULIMA, una competencia que premiará las ideas que transformen al Perú. Podrás elegir entre tres emocionantes retos y proponer ideas de negocio para resolverlos. Reto 1. Innovando el futuro de la movilidad. Reto 2. Travel Tech. Reto 3. Moda Sostenible. El equipo ganador será premiado con 5.000 soles y además todos los participantes obtendrán una constancia de participación. Recibirán mentorías con expertos de distintas especialidades y tendrán acceso a una red de contactos que les abrirán las puertas en el mundo emprendedor. Así que si eres alumno o egresado de la Universidad de Lima, este es tu momento. Y si tienes amigos fuera de la universidad que quieran unirse a tu equipo, invítalos a participar. Si estás listo para aceptar el reto y demostrar tu potencial emprendedor, no esperes más. Inscríbete y haz realidad tus ideas en Innovatón ULIMA.